Hola Peso Pluma, soy el chico que hace un tiempo... ¡No está mal, no está mal! ¡Mírate! En internet podemos encontrar un sinfín de jóvenes que documentan sus fiestas de 15 años, en donde no puede faltar su vestido, chambelanes, vals y una reunión que convoca a familiares y amigos. Se han hecho virales ciertas quinceañeras, recordemos el caso de Ruby, una joven originaria de la joya San Luis Potosí, quien aparecía en un video junto a sus padres, haciendo una invitación al público en general a asistir a sus 15 años, lo que nunca imaginaron fue que el clip se volvería viral, y acudirían aproximadamente 30 mil personas aquel 26 de diciembre de 2016 a la fiesta. Aunque Ruby no es la única que ha caído en las garras del internet, porque a continuación te contamos la historia de una jovencita y sus amigos, quienes se volvieron virales en TikTok, cuando pidieron a los usuarios compartir el clip en donde le hacen la invitación al cantante de Corridos Tumbados, peso pluma, a los decimoquinto años de la joven. El video es protagonizado por una muchacha y su grupo de amigos, que esperan llegar a oídos del famoso, incluso le aseguran que son de origen humilde y que son buenas personas, además de dejar en claro que son seguidores de la música del artista. Sus amigos la apoyaron en enviar más ofertas al cantante, pues también le dijeron que podría subirse al trampolín, e insistieron en destacar que son buenas personas, por lo que creen tendrían una buena amistad con el famoso, ya que consideran que el cantante también lo es. Al momento, peso pluma no se ha pronunciado al respecto, y aún se desconoce si ya vio o no el video. Hola peso pluma, soy el chico que hace un tiempo, subí el que subió un video hace tiempo, esta es la quinceañera, los chambelanes. Te queremos invitar a los quince años, mandame un mensajito a este tiktok, te vas a llevar, bueno ella ya te va a decir que te vas a llevar, fuerte fuerte. Te vamos a dar carnitas, a centro de mesa, muerte y como capaz. Y te puedes subir al brincolín, si gustas. Si gustas, sí, claro que sí, vente para acá. Somos buena gente. Somos buena gente, somos humildes. Te vas a impresionar con el vals, en serio. Graba ahí. Sí. Aunque se caiga la quinceañera, pero la levantamos y la hablamos. Peso pluma, yo sé que eres humilde y vas a querer venir, aunque sabemos que tu agenda es muy ocupada. Pero no tienes capadita, carnaleta. Es este, sábado que viene y espero que puedas venir. Te podemos mandar la dirección. Mándame mensajito y te paso la dirección. Te amo mucho. Yo soy, nosotros somos fan tuyos, ¿verdad? Sí. Somos. ¡Muy fan tuyos! Ay, Dios mío, ¿para qué? Somos muy fan tuyos y todos nosotros y espero que vengas en serio y espero que vengas en o poder conocerte. Esperamos poder tenerte aquí y de verdad va a estar muy chido. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Mándame un mensajito. Mándame un mensajito. Mándame un mensajito.